Antes de poder llegar a puertas de oportunidades, antes de llegar a puertas de bendición, hay que cerrar las puertas de maldición No sé si me estoy explicando, antes de poder llegar a las puertas de libertad, primero tenemos que cerrar las puertas de esclavitud Antes de llegar a las puertas de sanidad, hay que cerrar las puertas de enfermedad, antes de llegar a las puertas de santidad, hay que cerrar las puertas del pecado Y hoy no vengo a hablarte tanto de las puertas de oportunidad De hecho vengo a hablarte de la puerta que te impide ver Esa puerta de oportunidad y esa es la puerta del pasado Uy esa puerta muchas veces hemos hablado de ella Verdad la puerta del pasado y es tan difícil Pero la verdad es que muchos de nosotros seguimos atados a esa puerta Comentaba en el servicio de la mañana que sabes Dios te ha dado llaves Dí conmigo Dios me ha dado llaves, verdad ¿Quién me presta unas llaves por ahí rápidamente? Unas llaves del coche y ya me lo voy a llevar O de su casa no se preocupen, verdad Dí conmigo Dios me ha dado llaves, verdad ¿Cuántos saben que sin la llave del coche? Gracias Juan Carlos por tu siembra Es broma, de rato te lo devuelvo Dios nos ha dado llaves y con las llaves de un carro, de una casa Se puede, se puede accesar a él, se puede ingresar a él De hecho aprendimos en el estudio bíblico que hubo en la mañana Aprendimos que una puerta tiene la función y la característica De que restringe o da acceso a un lugar, verdad Y cada uno de nosotros tenemos llaves, tenemos llaves Que Dios nos ha dado para nuestra vida Y es nuestra responsabilidad saber que llaves utilizamos Y también que puertas utilizamos No sé si me estoy explicando Porque sabes Dios te da, Dios te da la oportunidad Y te da un llavero, verdad Te da un llavero y te dice mira esta puerta Abre la prosperidad, esta puerta abre la santidad Esta puerta abre nuevas oportunidades Pero también esta puerta puede abrir maldición Puede abrir pecado, puede abrir tentaciones Puede abrir vicios, puede abrir malas conversaciones Dios nos da la oportunidad de tener todo un llavero Y también tener acceso a todo Porque Dios es un Dios que nos da la oportunidad De tener un libre albedrío, verdad Recordemos al principio en los tiempos Cuando Dios viene delante a Adán y le dice Tú vas a tener acceso a todo Tienes acceso a los plátanos, puedes comer de esto Puedes comer del otro, puedes ir a cualquier tienda A cualquier supermercado Puedes comprarte las mejores marcas Pero solo te pido que no toques esta llave No la toques por nada en tu vida Porque si usas esta llave y entras a la puerta del pecado Entras a la puerta de ese árbol que le prohibió Dios A él comer entonces caerás en pecado Caerás y te alejarás de mí Entonces Dios nos da la oportunidad de hacer lo que queramos Pero no todo nos conviene Porque en la vida no estamos obligados a nada Bueno no sé tal vez te obligaron a venir aquí Tal vez tu amigo, tu esposo No sé algún, alguien te obligó perdón Pero no estamos obligados a nada Dios nos da el acceso a todo lo que nosotros queramos Pero también nos dice si tocas esta puerta Vas entonces a recibir, no vas a recibir los frutos que yo tengo para ti No vas a recibir los caminos que yo tengo para ti Te vas a desviar, vas a terminar en frustración Vas a terminar en angustia en lugar de lo que yo tengo para ti Y muchas veces nos perdemos y le damos mal uso a las llaves que Dios nos da a nuestra vida Así que quiero que levantes tus manos ahí en tu lugar y digas conmigo Señor yo daré un buen uso a las llaves que tú me das Amén Porque sabes algo también Dios dice la palabra que Dios, Jesús perdón Le dijo a Pedro que yo te doy las llaves del reino ¿Verdad? Pedro tenía unas llaves Pedro tenía unas llaves y dice así Sobre ti edificaré mi iglesia Y quiero decirte algo Es que Dios te ha dado llaves a ti Dios te ha dado llaves para bendición Dios te ha dado la oportunidad de abrir puertas de bendición De abrir puertas de milagros Porque sobre ti está edificada la iglesia Di conmigo sobre mí está edificada la iglesia Y donde está la iglesia hay sanidad Donde está la iglesia hay liberación Donde está la iglesia habita el Espíritu Santo Dios te, nosotros muchos pedimos bendiciones Pedimos buenos caminos Pedimos buenas cosas Pero se nos ha olvidado que nosotros tenemos las llaves Tenemos el acceso directo al Padre No se te olvide las llaves que tienes aquí Pero sabes que nos impide ver las puertas de oportunidades También nos, y a lo que me refiero y quiero llegar es que No podemos enfocarnos en las puertas de oportunidades Si primero no cerramos las puertas Que no nos impide ver esas oportunidades Y una de esas puertas es el pasado Porque sabes el pasado no nos permite ver más allá De lo que podemos hacer El pasado pone limitaciones El pasado nos trae recuerdos de heridas El pasado nos trae recuerdos de fracasos El pasado nos viene persiguiendo Y estamos encadenados a él Y muchos de nosotros si o no Cuántos hemos dicho Siempre no, es que la persona me lastimó Y me dijo esto, me dijo el otro Me engañó, me decepcionó Pero ay si no te preocupes, no te preocupes Yo te perdono Pero no olvido ¿Cuántos hemos dicho eso? Yo recuerdo que hay personas que me han dicho No si Claudio, pastor Yo si perdono a esta persona No te preocupes Mira Jesús está en mi vida Y él me da la oportunidad de perdonar Pero ni siquiera me pongas en el mismo cuarto con él No me pongas en el mismo grupo de conexión con él No me pongas en el mismo equipo de trabajo con él Porque no lo soporto No puedo verlo No puedo ni mirarlo a los ojos Si se me acerca y me habla Lo primero que voy a hacer Va a ser darle una cachetada para que se calle ¿Cuántos hemos dicho eso? Perdono pero no olvido Ah si no, es que perdono Pero no, es que lo que no se vale Lo que hizo, hizo esto, hizo esto, lo hizo el otro Y perdono pero no olvido Y sabes a que nos parecemos No sé si tengo un nombre Pero se acuerdan que hay llaveros Pero hay un llavero que tiene como una Como un, no sé, una liga Cadenas igual y hay un par de cadenas De los que tienes la llave Y si la sacas tantito Pues sigue estando pegada a ti Y muchas veces hacemos eso Muchas veces tenemos las llaves de nuestro pasado Las llaves de la puerta de nuestro pasado Y las tenemos pegadas a nosotros Y le decimos Señor Tenlas Tenlas pero aquí siguen pegaditas a mí Y cuando tantito quiera Las jalo De vuelta al pasado Y vámonos Y le decimos a Dios Te entrego tantito de un pasado Te entrego tantito esto Te entrego tantito esto Pero lo que no sabemos Es que seguimos encadenados a Él Lo que no sabemos Es que seguimos Seguimos encadenados Seguimos recordando Seguimos viviendo ese pasado Pero quiero decirte algo El día de hoy Y te tengo una buena noticia Muchos de nosotros No hemos caminado desde el futuro Porque no hemos entregado Las llaves de nuestro pasado Porque cuando tú le entregas Las llaves del pasado a Dios Dios te entrega las llaves de tu futuro Cuando No voy a repetirlo Porque no lo creyeron Cuando tú le entregas a Dios Las llaves de tu pasado Él te entrega las llaves de tu futuro Él quiere realmente probar tu corazón Y que le entregues todo el pasado Porque sabes Dios no bendice pasados Dios bendice futuros Dios no habita en el pasado Dios habita en el futuro ¿Qué crees? ¿Qué significa la fe? La fe es la certeza De lo que se espera La convicción de lo que no se ve No significa la certeza De lo que se esperó antes Sino de lo que se espera En tiempo futuro Y yo estoy seguro Que el día de hoy Quieres nuevas cosas Pero no sales De tu pasado Muchos están viviendo en él Y sabes Yo creo que ahorita Dentro de este tiempo Dentro de la pandemia Muchos de nosotros Hemos recibido heridas Muchos de nosotros Hemos sido lastimados Hemos perdido a personas Hemos perdido negocios Hemos perdido familiares Muchos de nosotros Hemos perdido muchas cosas Hemos perdido la esperanza No sé si esta pandemia Fue el peor tiempo Para tu vida Pero quiero decirte algo Y es que Dios Está hablando algo Para la iglesia Y es que no podemos No podemos continuar Hacia lo nuevo Que Dios tiene Para nosotros Incluso en la pandemia Si seguimos viviendo En la pandemia Porque quiero decirte algo Y es que las personas Que se quedan viviendo En la pandemia Se van a quedar Viviendo ahí Toda su vida Porque si o no Cuántas veces Hemos dicho esto Es que Es por la pandemia ¿Cuántos han dicho eso? Es que estoy así ¿Ay por qué? Por la pandemia Sí La pandemia Es la pandemia Pobrecita pandemia Pura culpa Le echamos Es que ¿Y por qué tu negocio No está creciendo? Es que la pandemia ¿Y por qué estás? ¿Por qué te sientes? Es que la pandemia Sí La pandemia Tiene la culpa De todo Y estoy Y estoy seguro Que la pandemia Cerró muchas puertas Estoy seguro Que la pandemia Este Lastimó a muchas personas Pero si seguimos viviendo En la pandemia Nunca vamos a salir De la pandemia Porque el día de mañana Que se acabe la pandemia Durante En los próximos dos años Que ya no haya pandemia Primeramente Dios En los próximos meses ¿Qué vas a decir? Ay ¿Por qué pasó esto? Ah es que en ese tiempo Estaba en la pandemia Y ya veo muchos Expresándose de esa manera Es que en ese tiempo Estaba la pandemia Y por la pandemia Pasó esto, esto Y esto, y esto, y esto Y seguimos viviendo En el pasado Cuando realmente Debemos de vivir En el futuro Incluso te estoy Te estoy retando De que Sabes las personas Que tienen visión No viven en el presente Las personas que tienen visión Viven en el futuro Y no importando Que, no importando Que estén viviendo En el presente No importando Que vivieron en el pasado Están preparándose Para el futuro Porque saben Que el futuro Tiene algo mejor Que lo que el presente Les puede dar Porque sabes algo El pasado No tiene nada nuevo Que contarte Yo no estoy Menospreciando El tiempo Que estás O las heridas Que hubieron Durante este tiempo No para nada No Pero si te estoy diciendo Que te levantes Porque se vale llorar Pero no toda la vida Se vale llorar Se vale Se vale caerse Se vale lastimarse Pero no Te quedes en el suelo Es tiempo De que te levantes Es tiempo De que cierres Esas puertas Es tiempo De que agarres Las llaves del pasado Las amarres A una roca Y las tires Al fondo Al fondo Del océano Para que no sepas Ni siquiera Donde está Y no puedas Regresar a buscarlas Porque es tiempo De que hoy tires Esas llaves del pasado No puedes vivir ahí Muchos de nosotros Pasamos por heridas Pero recordando Y recordando Y recordando Recordando lo que nos pasó Recordando Sabes Sigues recordando Las heridas Que te hicieron tus padres Y sigues viviendo ahí Y le echas la culpa A ellos Por un futuro Que tú construyes No ellos Sigues recordando Las heridas Que te hicieron Las personas Que estaban A tu alrededor Pero la verdad Es que las personas No deciden sobre ti Solo tú decides Sobre ti Solo tú tienes La decisión De que hacer Con tus llaves Y si le das La oportunidad De otra persona De darle Las llaves No se lo merece Solo tú tienes Solo tú tienes El control Sobre tus llaves Solo tú tienes El control Sobre tu vida Solo tú tienes El control Sobre tus pensamientos Solo tú tienes El control Sobre tus decisiones Y es tiempo De que hoy decidas Tirar las llaves Del pasado Es tiempo De que hoy decidas Cerrar esa puerta Y quiero que me acompañes A Génesis Capítulo 41 Versículo 50 Y quiero leerte Esta historia Créeme Y en esta historia Vemos a José Vemos a José Y dice así Versículo 50 Antes de comenzar El primer año De hambre José tuvo dos hijos Con su esposa Azrenad La hija de Potifera Sacerdote De On Al primero Lo llamó Manases Porque dijo Dios Ha hecho Que me olvide De todos Mis problemas Y de mi casa Materna Dios Ha hecho Que me olvide De todos Mis problemas Y de mi casa Materna Y quiero Parafasearte algo José en este momento Dios le dio Un hijo A José Dios le dio Una bendición ¿Cuántos creen Que un hijo Es una bendición ¿Verdad? Pero no antes De los 20 años Por favor Más allá Más adelante Un hijo Es una bendición Un hijo Es una oportunidad Y Dios Le dio Una bendición Porque él Sabía Que dentro De su corazón Ya había superado Cada una De sus pérdidas Ya había superado Cada una De sus batallas Porque vemos La historia De José En su tiempo En donde Sus hermanos Lo tiraron Al pozo Sus hermanos Lo vendieron Como esclavo Fue inculpado Y fue metido A la cárcel ¿Tú crees Que a José No le dolió Todo eso? ¿Tú crees Que José No pasó Por duelo Durante cada una De esas De esas etapas? ¿Tú crees Que a José No le dolió Cada uno De los pasos Que dio Y que cada vez Que pareciera Que estaba avanzando O que dara Un paso Hacia adelante Pareciera Que estaba Retrocediendo Tres ¿Tú crees Que a José No le dolió? Pero sin embargo Le puso A su hijo Anasés Que significa Me ha hecho Olvidar Todo Es tiempo De que hoy Cierres esa puerta Hoy es tiempo De que perdones Hoy es tiempo De que olvides Hoy es tiempo De que puedas Sanar tu corazón Porque muchos Podemos hablarlo Y decirlo Pero desde Desde el corazón Sabes Hace un tiempo Yo Se supone Hace algunos meses Me daba Me acabo de dar cuenta Que yo cargaba Con algo en mi corazón Que según yo Ya había perdonado Hace mucho tiempo Algo que había sucedido Hace seis años Y hace dos meses Me di cuenta Que esa herida Seguía ahí Solo que no quería Verla Y yo sé que hay cosas Que todavía no has soltado Yo sé que hay cosas Que todavía no has perdonado Ah porque cuando Hay esas prácticas Cuando llega ese momento Ahí si recuerdas todo Y es que me hiciste esto Y es que me hiciste el otro Y te acuerdas Cuando hace Tres años El día lunes A las tres de la tarde Con cincuenta y cinco minutos Me miraste feo Me dijiste gordo ¿Cuántos esposos Dicen amén? ¿Te acuerdas Cuando me hiciste eso? Cuando me dijiste esto Y es que era por eso ¿Cuántos hombres Dan gloria a Dios Por las mujeres Tan bellas Y hermosas Que Dios nos da ¿Verdad? Solo uno lo creyó Por ahí No están contentos Pero llega un momento Dentro de la plática Llega un momento Tal vez dentro de La planeación Que pareciera Que uno ya perdonó Pareciera que uno Ya soltó Ya lo pone en oración Pero todavía Está la herida ahí Y traen recuerdos Y traen recuerdos Para lastimar Traen recuerdos Para recordar Traen recuerdos Para echarle limón A la herida Cuando es necesario Simplemente Perdonar Ah pero ¿Te acuerdas Y me hiciste esto Y me dijiste el otro Y bueno Yo no sé Yo lo dije En el primer servicio Pero las mujeres Ven todo Y aquí está mi novia Porque sí Porque ella lo sabe Ven todo Ven de Si no que los hombres Somos más despistados Somos más despistados ¿Verdad? Somos más despistados Tal vez no nos fijamos En todos los detalles Pero las mujeres Tienen ese instinto Para ver todo Y ven esto Y recuerdan el otro Y dicen esto Y uno a veces Dice bueno Vamos a darle Pero sabes El día de hoy Si tienes la oportunidad De poder estar Con tu esposa De poder estar En tu familia Incluso con tus padres Incluso con tus hijos Hoy es tiempo De que no traigas A recuerdo Nada de lo que sucedió Ayer Si porque va a haber errores Va a haber heridas Te vas a caer Te va a doler Y te va a doler mucho Pero el día de hoy Tienes el poder Y tienes la oportunidad De decir Señor Que tu Espíritu Santo Me haga perdonar Todo lo que me haya pasado Y desde hoy Es borrón y cuenta nueva Porque Dios es experto En dar borrón y cuenta nueva Y comenzar un nuevo futuro Si tu destino Era el fracaso Quiero decirte Que con Dios Tu destino es la victoria Si tu destino Era estar esclavo Con Dios Tu destino Es estar libre Es tiempo de que hoy Decidas y sientes A tu casa Y le puedas decir Tal vez hemos Hemos hecho las cosas mal Tal vez no hemos Hecho las cosas Bien delante de Dios Tal vez nos hemos Insultado Hemos guardado rencores Tiempo de que platiquen Que tengan esas conversaciones Aunque sean incómodas Que tengas esas conversaciones Con tus padres Que tengas esa conversación Con tus hijos Que tengas esa conversación Con tu pareja Que puedas decir Hey vamos a hacer Las cosas bien Delante de los ojos De Dios Tal vez nos equivocamos Tal vez hicimos Las cosas mal Tal vez te insulté Tal vez te lastimé Pero hoy tengo la oportunidad Porque Cristo me la da Porque nueva criatura Eres en Él Para que puedas Hacer las cosas Mucho mejor No sé si me estoy Explicando El día de hoy Es tiempo De que hagas Las cosas bien Es tiempo De que cierres El pasado Y no tragas A recuerdo Todas las heridas Tal vez si te engañaron Tal vez si te decepcionaron Tal vez si te estafaron Pero hey Perdona Alguna vez una persona Me dijo Y si es que esta persona Me debe dinero Es que esta persona Me debe Me debe tanto Y le dije Mira Si no te lo ha pagado Aprende a sembrarlo Y siémbralo bien ¿Ya? Que la bolita Quede del otro lado Y les voy a decir sincero ¿Sabes cuánta gente Me debe Incluso dinero A mí y a mi familia? Mucha Pero ¿Sabes qué? Aprendimos Durante mucho tiempo Durante casi cuatro años Que estuvimos aferrados Ey 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 ¿Sabes qué? Déjalo así Prefiero que sea una siembra Y lo voy a sembrar bien Te bendigo Porque yo sé que el día de mañana Nosotros lo vamos a recuperar Y multiplicado Pero aprende a perdonar Pero nos aferramos a eso Y más al dinero Porque se siembra en las personas Y se siembra también en el reino No sé si me estoy explicando Porque sí Yo no estoy diciendo Ok Porque hay dos vértices Dentro de las deudas Porque también Dios promete Que incluso Los que A las que tú les debes Ellos te van a perdonar Y ya no vas a deber nada Y también dice Que cubras tus deudas Totalmente No me malinterpreten No vayan a decir No es que el pastor dijo Que no paguemos nada Porque tienen que sembrarnos A nosotros No para nada Pero aprende a perdonar Aprende a soltar Aprende a despojarte Aprende a amar a las personas Porque incluso Perdonar a las personas No significa nada Es perdonarlas Y de lejitos De lejitos Y no me mires Porque yo te voy a Dar un cachetado No Incluso es tener El carácter Y la madurez Para acercarte a ella Abrazarla Y amarla Y bendecirla Pero somos Parecemos A veces nosotros Berrinchudos Somos Muchos Somos inmaduros Decimos Es que este día Bueno ya Perdona Suéltalo Sabes Hay muchas personas Que el día de hoy Sabes Dios ha hablado Muchas cosas a mi vida Pero una de las cosas Que ha hablado Mucho a mi vida Es en perdonar Y en sanar Ha sido en perdonar Y en sanar Está muy marcado En mi vida En mi vida Está muy marcado El dale la vuelta A la hoja Olvídate De todo tu pasado Porque si me enfocara En mi pasado Yo no siquiera estuviera aquí Dios me ha dicho Sabes que Olvídate de tu pasado Tira esas llaves Y cree en el futuro Hay muchas personas Que a mi familia Las han lastimado mucho Y de todas las maneras Y sabes Que es lo que hago yo Con esas personas Siembro En sus iglesias Les hablo Oro por ellas Las abrazo Cuando los veo Los saludo Les digo Que bueno que están aquí Estamos para servirles Había una persona Una vez me dijo No es que Claudio La verdad es que Y muchas personas Tal vez sabrían Tal vez más Dirían por ahí Chiste local Pero tal vez Muchas personas Por la iglesia Que se han ido Que han lastimado Dentro del liderazgo Que se han apartado Incluso de los caminos De Dios O se fueron a otra iglesia Sabes que No importa No importa Pero lo que quiero decirte El día de hoy Es que es necesario Perdonar Que es necesario Soltar No traigas a memoria Cada uno de esos Recuerdos Porque no te van a dejar Avanzar No te van a dejar Crecer No te van a dejar Ensanchar el reino De Dios En tu vida Como tú lo Como tú lo prefieres Como tú lo quieres Y hoy le pido Al Espíritu Santo Que sea Él El que pueda liberarte El que pueda El que pueda quitar La cadena Que traes en tus llaves El que pueda darte Libertad El que pueda darte Sanidad Quiero que Levantes sus manos Ahí en tu lugar Y digas conmigo Señor Yo te entregaré Mi pasado Porque tú me entregas El futuro Amén ¿Sabes? Dice así Filipenses capítulo 4 Versículo 8 Por último hermanos Consideren bien Todo lo verdadero Todo lo respetable Todo lo justo Todo lo que Lo puro Todo lo amable Todo lo que Lo que es digno De admiración En fin Todo lo que sea Excelente O merezca elogio Entonces ¿Qué te dice Dios? No recuerdes Las heridas No recuerdes Las decepciones No recuerdes Los insultos No recuerdes Nada de eso Recuerda Piensa en todo lo bueno En todo lo digno ¿Sabes qué es lo que Me hace amar Tanto a las personas? Es ver lo mejor De ellas Porque si yo Viera lo peor De ellas Yo no estaría aquí No Porque somos Difíciles Los seres humanos Y estoy seguro Que haces lo mismo Conmigo Porque igual Tengo errores Pero eso es lo que Me hace amar A las personas No miro su error No miro Sus gestos No miro Las heridas Que me causó Incluso no miro Que se enoja mucho Que es muy desesperado Que es muy impaciente No miro Que es muy grosero No miro Que es alcohólico No miro Que es drogadicto No miro nada de eso Miro lo mejor De ellas Porque yo creo Que si Jesús Hubiera visto Lo peor de nosotros Ni siquiera hubiera Dado su vida Por nosotros Aprende a ver Lo mejor De las personas Y aprende a pensar Lo mejor De ellas Es tiempo De que hoy Reemplaces Esos pensamientos De lo malo Con lo bueno Que aprendas Que aprendas A no ver lo malo Porque sabes Cuando ves lo malo Empiezas a juzgar Y empiezas a hablar Cuando es necesario También ver Lo mejor De las personas Porque los verdaderos Líderes Ven la oportunidad Ven lo mejor De las personas Y lo explotan Y cuando hacen eso Lo bueno Termina opacando Lo malo Aprendamos A verlo mejor Aprendamos A pensar En todo lo bueno Quiero que levantes Tus manos En tu lugar Y digas conmigo Señor Pensaré En todo lo bueno En todo lo verdadero En todo lo respetable En todo lo justo En todo lo puro En todo lo amable Todo lo que es digno De admiración En eso Pensaré Amén Dale un fuerte aplauso A Dios Por amor A ti Y es que Dice así Padre Perdona nuestras ofensas Como nosotros Perdonamos A los que Y como quieres Que Dios te perdone A ti Si tú no has Perdonado A los demás Como le pides Que Dios te perdone A ti Si no has Perdonado A los demás Quieres recibir Perdón de Dios Pero ni siquiera No puedes Perdonar A los demás Cuando tú recibes Perdón de Dios Y recibes Ese amor Si recibes Perdón Recibes amor Y recibes Gozo de Él Entonces también Tú vas a darlo Y vas a perdonar Vas a amar Por encima De todos los errores ¿Sabes que he visto Mucho hoy en los jóvenes Que los jóvenes Ven cualquier error De las personas Y dicen No es que Este no me puedo Juntar con Él Y es que Ya viste ¿Cómo se viste? No y es que Que feo Que seas Que sea así Que no sé qué Pero no aprendemos A ver lo mejor De ellas Y hoy me sumo Con ustedes A ver lo mejor De todas las personas Que están A nuestro alrededor Porque por amor A ti Porque sabes algo Dice Isaías Capítulo 43 Versículo 25 Dice así Yo Yo soy El que borro Tus rebeliones Por amor Dí conmigo Por amor De mí mismo El odio Hacia los demás Solo refleja El odio Que te tienes A ti mismo La falta De perdón Que tienes A los demás Solo refleja La falta De perdón Que te tienes A ti mismo Porque es Por amor A ti Mismo Esto lo dice Dios Porque Él dice ¿Sabes qué? Claudia Laurita No voy a ver Lo peor De ustedes Por amor A mí No quiero Cargar con eso Prefiero verlo mejor Porque incluso Dios No carga Lo peor Ve lo mejor De tu esposo Ve lo mejor De tu esposa Ve lo mejor De tu pareja Hay muchos errores Las personas Tienen errores Si tal vez Come mucho Tal vez Ronca mucho Tal vez No sé Tal vez Es mentiroso Mentiroso Y eso se va A arreglar En el tiempo Pero aprende A ver lo mejor De esas personas Por amor A ti Porque nada Sirve Que tú cargues Con eso Porque cuando Tú eres amado Por Dios Entonces también Empiezas a amarte Porque dice así Primer mandamiento Ama a Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y luego dice Ama al prójimo Como a ti mismo O sea que El reflejo De tu amor A ti mismo Es el amor Que reflejas Para hacia los demás Si no amas A los demás Puede ser que Tampoco te ames A ti Hoy es tiempo De que perdones Hoy es tiempo De que te ames Y es tiempo También de que ames A los demás Es tiempo De que sabes Estas llaves Del pasado Es necesario Que las tires Porque estas llaves Solo te recuerdan La angustia Estas llaves Solo te recuerdan Tus pecados Estas llaves Solo te recuerdan Las heridas Estas llaves Solo te recuerdan Los golpes Estas llaves Solo te recuerdan Los gritos Estas llaves Solo te recuerdan Tus deudas Estas llaves Solo te recuerdan Tus heridas Estas llaves Solo te recuerdan todo lo que no te permite avanzar yo no sé pero es tiempo de que hoy las tiremos y las tiremos al fondo en donde nadie, nadie, nadie las puede encontrar porque sabes cuando aceptamos a Cristo nuevas criaturas ¿qué? somos nuevas criaturas somos y quiero decirte algo y termino con este versículo Éxodo capítulo 24 versículo 7 dice así y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo el cual dijo haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos tú tal vez el día de hoy estás muy metido en tu pasado porque no entiendes el propósito de él pero quiero decirte que detrás de esa persona que te hirió hay un propósito detrás de esa persona que te lastimó hay un propósito detrás incluso de tus caídas hay un propósito detrás de cada uno tal vez de tus pecados también hay un propósito porque Dios es es experto en convertir todo en un propósito en convertir incluso tus malos pasos en propósito pero no significa que continúes en ellos no, no me malentiendan es tiempo de que hoy entiendas bueno sabes que no vas a entender tal vez tú te preguntas Señor ¿por qué pasé por esto? ¿por qué esta persona me lastimó? ¿por qué perdí a esta persona? ¿por qué me metí en esta bronca? ¿por qué me está sucediendo todo lo que me está pasando? ¿por qué mis padres son así? ¿por qué mis hijos son así? ¿por qué? no lo entiendo si yo tampoco lo entendía yo tampoco entendía cuando me estaba sucediendo todo lo que me pasó yo tampoco entendía por qué había tantas personas que me lastimaban tampoco entendía por qué acabé en depresión tampoco entendía por qué acabé frustrado estresado no lo entendía tal vez tampoco entiendes por qué estás en donde estás tal vez tampoco entiendes por qué tus padres no te abran no te abrazan como querías tal vez tampoco entiendes por qué no estás en el no tienes el matrimonio que tanto pediste tal vez no lo entiendes tal vez quieres tratar de darle significado a tu pasado pero la verdad es que no vas a ser lo suficientemente listo para poder verlo no lo vas a ver no lo vas a entender pero sí tienes que creer no vas a entenderlo pero hay que creerlo tal vez tú le dices a Dios Padre tú me dices que camine por un buen camino tú me dices que esté en santidad tú me dices que esté en oración tú me dices que te adore que te alabe pero mientras más lo hago más me suceden cosas ¿por qué? yo te pedí que salvaras a esta persona ¿por qué se terminó yendo? ¿por qué se terminó muriendo? te la pedí un poquito más de tiempo y no me la diste tal vez tú te preguntas ¿por qué? porque siempre como seres humanos hemos tenido que ver para creer siempre como seres humanos tenemos que entender para creer pero la verdad es que la razón de tu mente nunca va a entender la fe de tu corazón y es un ejemplo muy claro aquí en este versículo Moisés les estaba diciendo a todo el pueblo sobre los mandamientos que Dios tenía para ellos les estaba diciendo caminen en santidad no robarás amarás a tu prójimo les estaba diciendo cada uno de esos mandamientos y es como si el día de hoy te digo ¿sabes qué? sigue adelante levántate en fe sigue en oración sigue cerca de Dios pero en ese momento el pueblo cuando Moisés les muestra los mandamientos también conocido como el Torah en ese entonces el pueblo tenía diferentes culturas porque antes en ese entonces antes solo esos mandamientos eran escritos y eran dirigidos para los judíos pero en ese momento había diferentes culturas había diferentes religiones estaban los católicos estaban los musulmanes estaban los cristianos estaban los testigos estaban diferentes religiones diferentes culturas diferentes hábitos y les dicen Moisés dime necesito saber cuál es el camino y les dice esos mandamientos entonces si a ti te dicen que la tierra es plana y a mí me dicen que la tierra es redonda y luego nos dicen que es cuadrada que vamos a hacer un choque no decimos bueno cómo va a ser así si toda la vida me han enseñado que es así si toda la vida me han dicho que es de esta manera si toda la vida y viene otra persona me dice es diferente no lo entiendo di conmigo no lo entiendo di una vez más conmigo no lo entiendo y luego dice así el versículo aunque no lo entendieran dice así haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos y esa es la traducción a la actualidad creo que es Reina Valera o NBI pero en la traducción de ese entonces en hebreo dice la palabra y la menciona así el pueblo responde de esta manera dice Nahé Jebishmá Nahé Jebishmá y los que saben teología seguramente dicen que lo pronuncié mal Nahé Jebishmá que significa haremos y luego entenderemos haremos y luego entenderemos haremos y luego entenderemos y normalmente como seres humanos que es lo que nos dice primero entiende y luego haz incluso me atrevo a decir que en esta generación hay un pensamiento muy crítico que debe de ser necesario para algunas cosas pero las cosas que no no las vas a entender las cosas de Dios la verdad puedo estudiar teología puedo decirte en qué fechas son puedo decirte los nombres exactos puedo tal vez leerte toda la vida en hebreo y no lo vas a entender te va a decir vas a llegar a la misma conclusión que fe significa que a veces vas a caminar a ciegas pero el pueblo decía y lo menciona así Nahé Jebishmá vamos a ser no entendemos por qué estamos aquí no entendemos cómo llegamos hasta aquí pero si tú dices Señor que esté en santidad si tú dices que camine en tu palabra si tú dices que te obedezca si tú dices que ofrende si tú dices que te adore yo lo voy a hacer tal vez no lo estoy entendiendo cómo me estás diciendo que te adore cuando estoy triste cuando estoy en depresión no puedo ni siquiera sonreír cómo me estás diciendo que lo haga no lo entiendo pero es tiempo de que hoy no trates de entender sino que lo hagas porque después vas a entenderlo yo tampoco entendía hasta el día de hoy hace hace algunos meses atrás apenas entendí lo que me había sucedido hace seis años no lo vas a entender pero en ese momento sabes que hice decidí creer decidí cerrar la puerta del pasado decidí enfocarme en mi futuro decidí buscar por Dios decidí adorarle decidí alabarle decidí caminar en su palabra decidí caminar a su lado eso fue lo que decidí y hasta el día de hoy lo entiendo pero no vas a entenderlo hay un propósito detrás de esas heridas hay un propósito detrás de esas personas que te abandonaron hay un propósito detrás de las personas que fallecieron pero no lo vamos a entender solo hay que hacer solo hay que creer solo hay que caminar confiados en Él y después si tienes suerte pronto lo vas a entender gracias